año 2019 claro que sí el festival de can también edición 72 como la que más la que ha venido cuentin tarantino pero también hay otro cuentin que fue el que abrió la quincena realizadores que en quentin dicen ellos que están de pie cuentin de pie el segundo cuentin es más cuentin que el primer cuentin hoy va a haber mucho cuento hoy va a ver de todo porque vamos a contar incluso con ese país que tanto nos gusta donde nos tratan también y del que yo me tomo el café que es canadá pero todo eso viene gracias 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 a tracia producciones y por supuesto a déjate historias televisión empezamos tienes un negocio una pequeña empresa o una idea que quieras mostrar en televisión tracia producciones 91 543 77 66 llámanos y te llamarán somos expertos en publicidad y comunicación con respuesta para televisión y radio tracia producciones noventa y uno cinco cuarenta y tres setenta y siete sesenta y seis tracia producciones llámanos y te llamarán regalos regalos que nos habéis vuelto a decir que queremos regalos pero si es que habéis agotado los libros de mananes rodríguez que ofrecíamos aquí los primeros días entonces bueno si queréis algún regalo por ejemplo vamos a ponerlo fácil camisetas de la película aguirre quien ha hecho la película aguirre y quien tiene la camiseta pues yo también y qué es lo que tenemos que hacer mandamos un email mandamos un email a antonio arroba dejate historias punto es nada ya con cualquier pregunta con cualquier cuestión por ejemplo paco nuestro amigo paco de santander paco que conozco a paco toda la vida preguntaba oye está muy bien aquí montaje lo haces tú solo y tal y todo esto pues chico prácticamente sí o sea le explicamos otro momento pero a veces también tenemos la ayuda pues de la diseñadora de estos rótulos la de déjate de historias televisión bien y terminamos ya ese momento saludos que podéis conseguir vuestro momento antonio arroba dejate de historias punto es con nuestro amigo manolo manolo primo y que nos sigue siempre en televisión en dejate de historias ya no seguía de otras maneras bueno manolo es un fenómeno que lo que hace que es que convierte todos los formatos al formato que tú quieras pongamos el caso tarantino que dijo que traía la película que en 35 milímetros y demás y todo era un poco así que yo no sé qué tarantino llama manolo primo y que te lo convierte en dvd en blu-ray en lo que quieras y dónde tiene que llamar tarantina manolo primo y al 91 5 61 55 93 hay que ver con esto los móviles no se acuerda de los teléfonos de los amigos 91 5 61 55 93 o también hay en 650 0 6 3 5 4 1 6 50 0 6 3 5 4 1 vosotros lo tenéis mucho más fácil porque paco nuestro equipo postproducción ha puesto en los teléfonos de manolo primo y pano primo y que es el director de quinova pero vosotros llamáis y preguntáis por manolo 12% de descuento os va a hacer manolo primo y si llamáis de parte de dejate de historias televisión vale 12% descuento no está mal porque nos hace el 12% descuento porque hace un descuento por cada día del festival lo de llamar y de parte de dejate historias para de parte de dejate historias a lo mejor se hace un poquito descuento pero si de parte de jate historia festival de can uno por día 12% descuento en la tarifa por día y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a dar un baño en alguna de las playas de can un baño en la tarifa por la banda de que se ha un tramo en la tarifa por la banda de acción y vemos en el próximo vídeo en la tarifa por la banda de que se ha un tramo en la tarifa por la banda de can can no can como tal salvo que nos vayamos a las islas pero las islas estuvimos el año pasado ya ya hablamos de las islas de legán ahí donde están los monjes haciendo vino las islas y vamos a tomarnos un picnic tomarnos unos pinitos las islas vale pedrecitas pero aquí aquí ya habéis visto playas así con arena suave un restaurante es al borde de la playa camas sombrillas privado 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 la clase es prácticamente todo playas privadas eso la clase pero si os vais acá en la boca que es la zona un poquito más económica que es pasado el muelle del puerto viejo pues ahí sí que ya hay playas públicas y es donde el año pasado por ejemplo yo estaba metido en la playa de todas estas cosas también con un poquito fresco y pero este año estado mucho peor así que cuidado si queremos venir a la costa azul las playas privadas las playas públicas en españa es que todos son playas públicas viva españa por dios viva el festival de san sebastián viva el cine español que este año hemos tenido mucho cine español y casi hemos hablado solamente de almodóvar porque porque albert serra ha hecho una cosa se llama liberte que es así como francesa y que lo mejor los que mejor han definido son los de julie burry porter porque es una especie como de porno con las luces bien colocadas se acabó para qué hablar más pura provocación sin sentido ha habido un corto que bueno pues ha aceptado bastante expectación en la quincena realizadores la quincena en principio no tiene premios dan premios los patrocinadores pero en principio no tiene premios vale y además los premios que ha tenido tampoco como para hacer mucha alegría así que otro día hablamos del palmarés pero el corto español pues sí que bien la verdad que es además un director muy interesante bien vale siguiente oliver laxe lo que arde en la una cierta mirada ahí sí que tenemos de nuevo un director con pues eso una mirada muy especial unos cambios de ritmo dentro de la película de empezar con una imagen potentísima de luego ir como un costumbrismo lento de aldea luego de repente volver a otra cuestión bueno esto sí que es cine de autor esto por ejemplo para mis primos hay que hablar con los primos nuria fernando vosotros que no soy muy de cine de autor que yo ya sé que además me decís esas cosas de que vengo de trabajo de gozao esa no vale pero hay otras que si hay otras que la verdad que que han estado bien interesantes bien entretenidas y bueno dentro de sección oficial yo creo que una de las grandes favoritas competidora con pedro almodóvar desde luego es parasite de bon jung-ho grandísimo bon jung-ho siempre haciendo cine entretenido de género pero en este caso es que pasa como a otro nivel y así que queremos recomendar una película que desconcierta con un humor muy tarantino que es la nueva de quentin de pie es como piel de ciervo digamos no vendría a ser el título original no sé cómo se titulará en francés es la que ha abierto la quincena pero con un janty jacrán que lo conocíamos por the artist que vuelve a estar a sus grandes niveles haciendo un personaje completamente loco que sólo quiere quitar las chaquetas a la gente de jardán nos quita las chaquetas y se acabó la chaqueta caramba pero aquello la verdad que es un auténtico disfrute y de nuevo la quincena nos ha ofrecido cine muy diferente nosotros ahora para ver cine diferente nos vamos a ir canadá pero como nos gusta canadá con el sirope de arce ahí está la hojita y el sirope así dulcecito con su festival de toronto con sus grandes directores guy madin por ejemplo cronen bear y bueno incluso claro por claro que sí sabía dolán un director muy querido por este festival que se ha emocionado lo veremos ahora muchísimo con el aplauso que recibió a la hora de llegar que la crítica lo aporte un poquito y vio pero yo creo que tiene escenas muy muy bonitas y muy interesante esa combinación entre música y sentimientos interiores de los personajes la película hay películas que luego fuera del festival es curioso la crítica la recibe mejor como que van subiendo los puntos pero el festival buscamos la obra maestra y ojo que parece que le puede quitar el puesto por lo menos en cuanto a la crítica la película de bon jung-hoo parasite pero estamos hablando de canadá también la película que abrió una cierta mirada una película canadiense la mujer de mi hermano comedia loca de una actriz que trabajó además también con el sabía dolán que ahora se ha pasado la dirección un estilo muy 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 personal con una familia muy alocada unas relaciones entre los hermanos pues como de mucho cariño mucho amor pero al mismo tiempo también con una especie de padre buff tremendo interesantísima la verdad que tiene un estilo muy muy propio espero pero 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 lo que vamos a hacer es hablar directamente con un compositor tremendamente interesante ya michelle bleh blais en español bueno él además es que habla español francés inglés el idioma de la música que lo hace maravillosamente pues como decía que ha sido bueno pues en este caso su primer largometraje lo ha hecho con sabía dolán una conjunción muy especial ha habido entre los dos y por eso nos hemos ido a una playa estupenda tremendamente especial para hablar de arte no hemos hablado ni del café el tijortos ni del vuelo del canadá ni del stand de canadá y esto ni del festival de cine de canadá por cierto eso suelo hacer en enero muchísimas cosas de canadá podríamos hablar pero hemos hablado de arte de música de como él incluso una vez hizo un disco encerrado por las noches en una tienda de stein way and sons de cómo él se expresa a través de la música y eso me parece tremendamente emocionante también les ha parecido como estáis viendo en la radio del festival y va a estar además en madrid el 24 de noviembre así que escuchemos esa entrevista que hemos hecho en ese sitio tan agradable hay justo en un muelle encima del mar si prefieres que te conozcan a recibir la palma de oro de can llámanos tracia producciones 91 5 43 77 66 tenemos más de 30 años de experiencia en publicidad local para televisión y radio tracia producciones 91 5 43 77 66 no estamos al pie de un lago estamos en el lago muy grande que es el mar mediterráneo pero sí que hay una secuencia la mejor secuencia de lago y piano de todo el festival de can estamos con uno de los responsables que es ya michelle ya michelle bienvenido que tal muchas veces son muy bien esto muy me agradece mucho estar acá para hacer lo que me gusta en la vida desde luego oye es la primera vez que compones para para cine primera vez si se haya compuesto algo chiquito para una peliculita cortita pero es primera vez de dedicarme en serio a un proyecto más grande como ese y bueno se termina en canes no tiene sentido para mí y te parece que demos paso a ese aplauso que hubo a sabiendo dan si se hace un aplauso ahí pues damos paso al aplauso y seguimos con la entrevista vamos a ver es que lo grabé es impresionante absoluto el final del principio la recepción la recepción entonces ahora te pregunto por ello y hay un momento que se ve que se ve yo también que se ve al final si él viene y nos como conseguir que te dio un abrazo si me dio un abrazo al final del de los a genial pues hay que encontrarlo no lo he visto pero no es la prueba si que estoy porque no estaba bueno qué bueno hoy en menudo recibimiento yo además creo que sabía dolán me da la sensación por muchas cosas pero también como le voy a ir emocionado es una persona con una sensibilidad especial no claramente y al final además te dio al final de la pelicción te dio un abrazo o sea que quedó contento parece no sí o sea me encanta que le importa toda la persona con quien trabaja él y sobre todo y la música él me llamó él me preguntó me dijo quieres venir acá con nosotros hay un lugar para ti porque es importante le importa y eso lo sentí durante todo el proceso de la composición del de la música o sea no son composiciones sino son improvisaciones como hemos hemos compuesto juntos juntos y después él no se gustaba la música así como para para editar su película la hacía tocar durante grabando y todo eso como había un back and forth ese como si ida y vuelta toma y daca toma y daca ya es nivel español español de españa muy bueno sabes pero un toma y daca eso para no sé para crear la música en esa película y ya sabía muy bien lo que quería si sea ese piano muy claro muy como emotivo y no sé funcionó muy fue muy natural muy muy agradable al trabajar con él como me me hizo como hacer un paso de cinco años como así en un par de más de qué maravilla qué maravilla oye como te comentábamos al principio la verdad que hay una muchísimas escenas yo te diría que prácticamente las escenas de mayor carga sentimental son las que están tus composiciones porque sabía además es conocido por el uso de la música incluye canciones y demás pero por ejemplo y el primer momento cuando es esa nadando en el lago y demás es como me daba la sensación que tu música tiraba de él casi movía la cámara no sé como aparte de ir improvisando y trabajando lo con él creo que incluso habéis compuesto antes de la película ha servido para guiarlo como como lo hice eso se hizo en en más es porque la escena era más larga si la hemos cortada y cambiamos todo pero y una parte de eso es que fue compuesta en dos en dos partes sí y él volvió y dijo ahora quiero algo más largo quiero esto que se que se añade todo esto y fue así como algo muy muy grande como lo que para mí hay algo muy clásico de esto como de chopin o de lis como es como un estudio y él lo sé que hizo la edición de la película sobre la música por eso que van tanto juntos completamente es que y lo hizo al revés sea que normalmente yo hubiera visto la el picture al final y después como compone y lo hicimos realmente juntos y me parece que para todos esos momentos de piano es por eso que funcionan tan bien la imagen y la música porque realmente lo dio la voz al piano y así puso las imágenes sobre esto después y hay esa fusión como no sé que es magnífica claro es que eso es lo que además yo creo que es muy muy bonito de la película porque fíjate que tienes momentos en los que realmente son de mucho sentimiento pero que claro no vas a decir estoy sintiendo esto por dentro porque entonces ya se pierde la delicadeza sino que los sentimientos los muestra la música sí y me parece que es por eso que él eligió el piano sin para yo digo para enseñarle el mundo interior de esos dos personajes de matías y maxim de lo que están viviendo adentro y por eso no es una canción con palabras que te indica como cómo pensar por dónde va todo esto sino algo muy sutil muy muy maduro muy muy como ahí como atrás un poco que indica como que dirán qué dirección como lo que viven ahí porque guardan todo ahí adentro claro claro y ahí la música y es interesante porque en la vida mía también es así o sea que tengo que para mí la música es mi manera de explicar al mundo lo que no tengo para palabras para decir es como vi un montón de cosas que sentarme escribir palabras como fija el sentido y me parece que hablo más sin palabras y hay como esa esa conjunción como las escenas las más lindas para mí son estas también donde no se dice nada silencios es que es claro ahí desde luego hay algo muy muy importante fíjate que yo te iba a proponer porque sabiendo toda la de idiomas que hablas tú francés inglés español y demás digo el de la música es el que me falta un poquito digo la próxima entrevista a ver si mejoró mi nivel de piano y hacemos una entrevista con el lenguaje de la música que sería como más muy buena idea a ver precisamente hablabas tú de tu forma de expresarte a los nueve años nueve diez años empezaste a improvisar con el órgano de tus padres o cómo fue eso de repente dijiste y esto me gusta y me enamoré me enamoré del órgano porque tenía y tenía algo muy interesante que se escuchaba la radio a través como no se me digas como había un problema de electrónico hay que gracia había como la música así aprendí acto como tocaba con gente hablando con otras canciones y desde ahí desde que empecé me gustó pensar diferentemente la música con con su ambiente claro y no en un mundito como cerrado bueno así empecé pero realmente me es cuando siempre me acuerdo mi más importante profesor de piano si profesora que todavía hoy es una de mis mejores amigas ajá cuando llegué era muy chico y entré en su casa tenía un gran piano como así con con libros con pinturas con todo entré en el mundo de la cultura con una gran sé y me enamoré me enamoré de ese instrumento que es tan poderoso pero tan frágil y que con tan complejo es como hecho hecho a mano por por él por él por él por el humano y no sé y desde ahí no paré sea de a veces no toqué para por un año quizás cuando cuando viajo a menudo no toco sí porque pasa demasiado como estaba absorbando lo que está pasando y pero cuando vuelvo a casa y me siento es como es una necesidad es como comer sino cuando no estoy bien como a veces mis amigos me digan por qué no vas a tocar un poco porque me pongo como me lo necesito para el equilibrio libro como se llama tu profesora luz como la luz fíjate oye en ese sentido precisamente diste un poco de no sé si buscándote buscando el piano o que unas cuantas vueltas por el mundo que entonces un año que estuviste en argentina fue que aprendiste español sí estupendamente como sabe lo notas por mi acento pero poquito no tienes mucho argentino que tiene un poco más más argentino pero pero un poquito lo sé más porque me leí la biografía las cosas como son no pero si me pongas con algunos argentinos ahí me sale el acento pero pero no sé si se hizo algo como a mí me tiene que poner con los cubanos para que me salga un poco cubaneo sabe pero eso ya un poco más complicado desde lo normal me sale madrileño pero no si es una forma de expresarme muy íntima el español no sé por qué es muy parecido al francés así como sale para mí como si no no olvido por no sé cuál razón como me está hablando el corazón como muy directo muy agradable qué bueno qué bueno porque tú eres canadiense de la zona francófona eso es montreal québec y de eso y oye a partir de ahí y conociendo también un poco tu vida cómo es la relación con la música que ha supuesto de crecimiento personal lo de enriquecimiento personal está esta película para cuando leí el escenario me puse llorando porque me parecía que era un que era mi vida que era como sea me me como un espejo de cosas que había visto en mi vida yo mismo y es como si quería ser parte de ese proyecto como había muchas cosas pero quizás lo hace para todos pero esa idea estás viviendo la vida que quieres y con todo sí y con la música también como hace tres años casi no tocaba sino un poco para mis amigos no estaba como haciendo de eso de profesional mente y pero estaba ahí adentro y a veces como una vez al año tocaba un concierto y es como iba iba a dormir después y diciéndome como por qué no hago esto porque nunca me pongo tan feliz y el día siguiente se me lo había olvidado y después hasta el próximo concierto en el año después y es como hay esas cosas y la la suerte de poder vivir de mi pasión es una locura hombre mi problema es que tengo que decir no porque hay demasiadas cosas que es maravilloso claro hombre suerte pero también te lo has trabajado que creo que hubo un álbum que te pasaste en las noches grabándolo en una tienda de de pianos yo me acuerdo de nuestros amigos de ingles sabes en los distribuidores de este güey en son se les hemos hecho una entrevista hace poco digo bueno cuando vayas a madrid no les vas a dejar cerrar la tienda una razón es que no tenía plata para alquiler así como claro y el manager de de este de esa tienda le encanta mi música así le pregunte qué te parece vengo grabamos aquí y intercambio yo lo digo al mundo como es como una publicidad sí sí me encantó la idea y para mí me encanta siempre hacer cosas un poco diferentemente porque no sé esa ilusión de controlar todo no creo en esto y cuando te pones en estas situaciones como y cosas pasan y así grabando anoche bueno hay un coche que pasa en música y algo que cae no sé siempre estamos muy cansado tomamos café y la canción es muy más rápida que no pensamos y la guardamos así como hay hay tantas cosas que no se puede controlar y hay que hay que abrir su mente y aceptarlo igualmente es lo mismo con un sabía y para la película si al final hemos guardado hemos guardado las improvisaciones con con sus errores o sea con no era como no me senté como hemos compuesto todo muy perfectamente y como arreglado sino aceptar que bueno así es hay una hay un momento en donde grabando sólo el teléfono de un amigo que está ahí en el estudio así como xavier era como rojo de 6 y después bueno tuvimos que cortar esa parte y al final la canción final es más cortita que lo que pensamos y después él hizo la edición de la imagen sobre esa esa cosa y como hay ese ese back and forth de nuevo si el toma y de acá toma y toma de acá de bueno así es que bueno oye estamos ya finalizando la verdad que la película es estupenda los momentos si tú llorabas de emoción cuando leías el guión el público lo que hemos llorado de emociones cuando oíamos esa conjunción entre determinadas escenas y la música es realmente realmente emocionante pero lo que tienes más emocionante es el directo y vas a venir de nuevo al círculo de bellas artes no que ya te hemos tenido en madrid sí que nos vamos preparando ya si la fecha creo que es 24 de noviembre si hay que averiguar sí 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 voy a tocar ahí no sé me encanta madrid también eso será muy agradable y quizás no probablemente que voy a tocar unas unos momentos de la película también porque no me parece como idea a priori me parece estupenda así que perfecto bueno pues allí te veremos en directo muchas gracias y que vaya muy bien yo a partir de ahora no sé me va a seguir componiendo a seguir a seguir diciendo que no ya sí a lo que tú sabes que hay que decir muchas gracias de verdad quieres que vean así a tu empresa llama ya a tracia producciones y te llamarán 91 543 77 66 somos expertos en comunicación y publicidad de televisión para pequeñas y medianas empresas tracia producciones 91 543 77 66 llámanos y te llamarán te llamarán ni a través de televisión a trabajar en televisión con un micrófono para